Este video contiene imágenes fuertes y no es recomendable para todas las edades. ¡El mejor torneo de pesca de mar de Cortés te atrapará! Este 18 de mayo estás invitado al onceavo torneo de pesca deportiva de San Felipe. Sé parte de esta gran experiencia con la compañía de tus amigos y familiares. Premios en efectivo para el primero, segundo y tercer lugar. Presentado por Cogel el Cortés.